El sol se va y no sé qué hacer Perdí esta vez Estoy solo aquí Te miro y vuelvo a caer Voy a enloquecer Te has metido en mí Como un fuego, fuego, fuego Quema, quema, quema Fuego, fuego, fuego Quema, quema, quema Es algo extraño verme así Quédate junto a mí Puedo al fin sentir Esto es amor, no quiero ir Tú me haces fiel Me haces sentir Como un fuego, fuego, fuego Que avanza y no parará Quema, quema, quema Las heridas sanarán fuego, fuego, fuego Que crece y no se apagará Quema, quema, quema Como un fuego, fuego, fuego Que avanza y no parará Quema, quema, quema Las heridas sanarán fuego, fuego, fuego Que crece y no se apagará Quema, quema, quema Este amor es como fuego Este amor es como fuego Este amor es como fuego Fuego, 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 fuego Que avanza y no parará Quema, quema, quema Las heridas sanarán fuego, fuego, fuego Quema, quema, quema Quema, quema Quema, quema Con fuego Fuego, 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 fuego Que avanza y no parará